Este martes se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey que enfrentará al Orihuela Club de Fútbol y al Gimnastic de Tarragona en un encuentro que se disputará en Los Arcos. Capitán del Club Deportivo Cacereño que escoge... Orihuela. Al Orihuela Club de Fútbol, el equipo de Los Arcos, en la Vega Baja del Segura, provincia de Alicante, viajará a la Copa del Rey. El Orihuela Club de Fútbol ya sabe quién va a ser su rival en la competición de la Copa del Rey, el Gnastic de Tarragona. El equipo catalán milita en la Primera Federación Española. Juega en el Grupo Primero, una categoría por encima del conjunto del Orihuela. Un Orihuela que la última vez que protagonizó el encuentro de la Copa del Rey fue frente al conjunto del Villarreal en el vetusto feudo del Municipal de Los Arcos, en una memorable noche en la que a punto estuvo de dar la sorpresa. Recordamos que la Federación Española ha puesto los próximos días 31 de octubre, 1 o 2 de noviembre, para disputar la eliminatoria, por lo que el Municipal de Los Arcos se volverá a vestir de gala para la competición del CAO, en este caso, en un encuentro entre el Orihuela Club de Fútbol a eliminatoria única y el Gnastic de Tarragona. Hoy se daban cita para poder seguir el sorteo en directo a algunos de los componentes de la plantilla oriolana y directivos. Y una vez que se sabía que el Nasti de Tarragona será el rival, cogíamos las primeras declaraciones, las primeras valoraciones, en este caso, con la voz del jugador de Mendy. Bueno, nos podría haber tocado un segunda, no nos ha tocado, nos ha tocado un primera federación, pero bueno, van primeros, seguro que es un equipo que lo va a hacer muy bien, que están con buena dinámica y que van a venir aquí a ganar. Va a ser una eliminatoria bonita y seguramente disfrutemos todos. Sí, van a ser días complicados porque tenemos la salida a Sevilla a jugar contra el Betis B, luego tenemos que volver, además jugamos la última hora del domingo y van a ser pocos días de descanso, pero bueno, seguramente echaremos el resto para luego el miércoles o el martes, cuando toque, e intentar ganar y poder pasar esta eliminatoria para después competir contra un primera.